Volvemos de la pausa y vamos rápidamente Segundo compilado, se jugó la segunda fecha del circuito anual en Paligüe Con helada el sábado, con viento el domingo Y estas son las imágenes Nos metemos en la segunda parte del circuito anual de Paligüe este fin de semana Vemos a Joaquín Moreno Pegando en el 1, abrigado Joaquín, eh No quiso arriesgar de ninguna manera Fin de semana complicado con el frío Bueno, estamos en el frío de invierno, ¿no? Ahí lo vemos a Hernán Darío Matoso Jugador que ya se ha afincado a jugar en Paligüe directamente Luego de sus primeras armas en Puerto Belgrano hace un par de años Nos volvemos al 11 para encontrarnos con Francisco Fernández Buscando un approach desde el collar Con ellos, Juan y Garmendia que ya había ganado el green Desde el medio Esta semana me chimentaron que No está confirmado que vaya a ser profesional, Juan y eh Yo no les pregunté por las dudas, así que tomémoslo como Pero Es más, me dijeron que está estudiando algo terciario Lo cual me parece barro, ¿no? Pero bueno, me contaron por allí No está tan definido cuando vemos el El pater de Tomás Wuratovich No está totalmente definido Que se convierta en profesional, por lo menos A corto plazo Yo digo esto y ya veo que el lunes que viene Juan y es profesional Lo cual también estaría muy bien Pero bueno Pero me lo dijeron de buena fuente Bueno, vamos a ver Lo que mejor sea para Juan y Porque Independientemente que juegue bien, juegue mal Es un pibe bárbaro Y merece tener El mejor futuro Por supuesto Que buen patermente Francisco Fernández Por supuesto Que cualquier complemento De lo que haga en su vida Si a esta edad sigue estudiando O está empezando a estudiar algo Me parece fantástico Independientemente Que después juegue como Tiger Cualquier cosa que estudien Los chicos a esta edad Va a tener vuelta en cualquier momento Bueno, final para Juan y Garmendia Nos quedaremos con la duda Vamos a ver qué pasa a fin de año Ahí está Oscar Cacho Cantarelli Buscando un approach Este hoyo le debe sentir bien Oscar Porque ya son varias las semanas Que lo filmamos acá Y siempre termina jugando El approach del mismo lado Yo no sé si ahí llega con dos tiros O con el driver Eso no lo sé Pero por lo menos siempre se acomoda Para que el tiro a la bandera Sea siempre del medio Digo esto porque me queda la imagen De otros hoyos De otros torneos De otros programas todo golf Donde lo hemos filmado Oscar Y siempre termina tirando la bandera Desde allí Claro, eso no quita por los cargas Para que viene sacando a Gwen Y viene con ocho Pero nosotros tampoco preguntamos Pero por lo menos El tiro al green Siempre es del mismo lado Lo cual significa que juega al medio Bueno, habíamos visto El approach de Gigi Harrington El approach y este Pater de Diego Amengual Este se le escapó por muy poco a Diego Muy poco Va a terminar Ahí está, final para Diego entonces Muy poquito le faltó Ahí viene Gigi Que pareciera que también De a poco va volviendo Yo creo que Debe haber estado por lo menos Un año sin jugar Gigi ¿No? Vamos Gigi querido Ponele garra hermano Vamos Gigi querido No podemos Racer Pater Gigi Pero bueno Ha vuelto a jugar Lo cual me parece Realmente importante Vamos a ver a Cacho Que ya había jugado un Pater Este no fue el approach Hay un Pater fuera de cámara Lo dejo allí Bien Pero el hijito Cacho como siempre Dos Patercitos No es malo Nos vamos al uno Para encontrarnos Con Gregorio Ferrandez Que venía jugando por el diez También terminó nuevamente En los tres primeros puestos Oscar Iradi Que está teniendo Sus primeros torneos Ahí está Oscar Y con ellos Marcelo Soteras Que decidió jugar con el hierro No le gusta Como le pegó Y que cuando uno elige el hierro Tiene que asegurar Ahí estaba Marcelo Pegando en el uno Volvemos al once Desde el medio Teresita Echenique Ahí está Teresita Ganando el medio Del fer Del green Otra dama Y otro jugador Que siempre terminan Tirando del medio Ahí viene con ellos Irene Galmarini Jugando muy cerca Tiene toda la bandera Para atacar Ahí está el toque de Irene Bueno Este Extrañadamente corto Irene no pierde Eso Eso Approach Ahí viene Teresita Que ya había ganado El green La cancha Que ya está amarilla Pero Mientras esté amarilla Pero esté Con pasto muerto Pero que esté dormidito Ahí Eso sirve Nos sorprende Nos sorprende Irene Sorprende a la cámara De todo gol Jugando muy rápido Para un pastel Que no ha sido bueno Le queda un trabajo enorme A Irene todavía El toque de Teresita Por debajo La pelota que empieza a mover No le queda dado No le queda dado Las damas Que pese al frío Se están presentando Ahí va el toquecito Vamos con Irene Galmarini Desde abajo Todo corto Irene Todo corto No ha sido muy agresiva Irene en este hoyo Raro Porque Irene le ataca todo Se le escapa Vamos a ver a Teresita Puede irse con dos pater Sí Muy bien Teresita no le perdonó Dos pater Y le decía que Este es el Momento más bravo De las damas Porque Es como que Tienes que salir A pelear el frío Lo mismo que los miércoles Bueno Volvemos al 1 De gente que salió del 10 Gustavo Ruiz Pegando allí Ahora nos vamos al 9 Barra 18 Digo esto porque Recuerden que como Hubo el Hada El sábado se jugó Con salidas del 1 Y el 10 Estos jugadores O estas jugadoras En este caso Porque la que está Haciendo el pater Es Sofía Deski Y ahora su mamá Cora Leinen Son El hoyo 9 Porque salieron del 10 Cora que nos había prometido meterla Por lo tanto Juega agresiva Y ahí está Agostina Sansone La hija de Damián Sansone La jugadora de pago Que nuevamente Ganó el campeonato Y que sigue Desarrollando juego En canchas 18 hoyos No es la primera vez Que la estamos viendo Agostina en paligüe Creo que Agostina está buscando Un desarrollo A nivel de ranking nacional Y más allá Del cariño con pago Chico Tiene que jugar En cancha 18 Así que me parece Que la vamos a ver Bastante seguido A Agostina en paligüe Porque si quiere alcanzar Metas nacionales Va a tener que tener Un entrenamiento O por lo menos Un ritmo de cancha 18 hoyos Y aparte Viene y gana en paligüe Porque ganó hace 15 días Y ahora vuelve a ganar ¿No? Así que viene a una cancha Que si bien conoce No es la de ella Se le escapa a Sofía Y gana Me parece que Agostina La vamos a tener en paligüe Bastante seguido Con ella Con Sofía Terminamos La segunda parte De lo que pasaba El fin de semana En paligüe Bien amigos Antes de volver Con las imágenes De lo que fue El encuentro de escuelas Quiero contarles Que tal cual se preveía Grilla completa Para el próximo sábado Estaremos en Cierra la Ventana Arrancando el circuito Todo golf Copa Carlos Villar No hay un solo lugar Disponible Se completó Toda la semana pasada Así que estaremos Los vamos a acompañar Y por supuesto Les vamos a mostrar Lo que va a ser La primera fecha En Cierra la Ventana El sábado que viene Arrancando el circuito Todo golf Volvemos a la actividad De las escuelas En paligüe Paligüe Pago Y Puerto Belgrano Se juntaron los chicos Y estas son las imágenes Bien Última parte De lo que pasaba En este encuentro de escuelas El último domingo En paligüe Que buen swing la nena Muy buen swing Va a tener que Administrar fuerza y distancia Pero muy buen swing Seguimos en el hoyo 4 Del azul Como fue La distribución De la siguiente manera Los chicos con handicap Que jugaron 9 hoyos Arrancaron por el 4 Los chicos sin handicap Pero que ya están En la categoría de Albatros Verde Y todos esos Jugaron desde el 1 Que es este caso Y ya estaban en el 4 Y los principiantes Que también los fuimos a filmar Y los vamos a ver En un ratito Los más chiquitines Que son Para comérselos Se fueron a la picha en pan Así se distribuyó Todas las escuelas Que estuvieron jugando En paligüe Recordemos que Estuvo Puerto Estuvo Pago Obviamente Estuvo paligüe Que organizó Y me dijeron Que estuvo el polo de Suárez Pero yo no vi a nadie Pero seguramente Deben Deben haber estado Ahí hay Sacada de banca Que no es fácil Para estos chicos La pelota que queda Bastante cerca El toquecito Por supuesto Acompañados por padres Que hacían De starters Me contaron Que cuando terminó Eso No hay imágenes Porque no pudimos Teníamos que salir a editar Estos son imágenes De De casi Pero mediando la tarde Del domingo Y teníamos que salir a editar Urgente No pudimos quedarnos A lo que fue La entrega de premios Gran mesa de tortas Traído por los padres Una gran organización Y una buena entrega de premios Ahí lamentablemente No nos pudimos quedar Pero lo metemos En la próxima Que damos Bueno Terminan los chicos Ahí van todos Terminando Este me parece Que es el hijo De Ignacio González Martínez Creo que sí Jugando un lugar difícil Y quedando un lugar Más difícil todavía Mirá la pose De la nena Muy buena Pro Muy Ni los grandes Hacen eso Voló por la banca Muy bien Tiene por abajo Va a pasar cerca De la cámara De todo golf Miren el pasto De palibre Como viene Tratando de aguantar Ahí llegan las tortas Llegan las tortas Llegan las tortas Les decía que Fíjense El pasto de palibre Empieza A aguantar el frío ¿No? Las bolsas Alguno que todavía Tiene funda de Tiger Estos chicos No han visto Jugar a Tiger Casi con seguridad De la misma manera Que agarrás Un chico de diseño Que no vio a Maradona Acá es igual Vos le preguntás A estos chicos ¿Te gustaría ser como Tiger? No saben quién es Tiger Tiger Hace dos o tres años Que ha desaparecido De los primeros planos Nosotros lo vimos jugar a Tiger Y lo buscamos En el puesto 60 Pero estos chicos No lo tienen Registrado Ni como ídolo Ni como monstruo ¿No? Seguro va Capaz que digo esto Y le deciden Tiger Lo conocen Pero digo Porque para tener Una funda De Tiger Funda de Tiger Vamos a tener nosotros Pero los nenes Funda de Tiger No sé si era por Tiger Bueno ahí Mariano Cantarelli El jugador de Paligua Que nos tapa la visión Pero no importa Es el marker De los chicos Acá lo importante Es ver La naturalidad Y la espontaneidad Con los que los chicos Juegan Y disfrutan La sensación térmica A esta hora Que estábamos filmando Yo creo que con el viento Orillaba los 0 grados Ellos están como si nada Bueno no se pierdan Este compiladito De los principiantes Chicos de 5 6 En la Pichan Paz Miren Miren lo que son Miren lo que son Esa es una cosa Y pensar que dentro de 10 años Estarán jugando Un nor patagónico Estaremos nosotros Mirá 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 lo que es Mirá lo que es No se vende el piso Es más Les voy a contar Una intimidad La cámara de todo golf Que está tomando A los chicos Está casi a ras del piso Es una pose de la cámara Que no usamos habitualmente Con los grandes Porque si no Nos quedan afuera Con los chiquitos Si Esta cámara La cámara que está tomando A los chicos Está como mucho A 20 centímetros del piso Y fíjense Que entran completo En pantalla Eso demuestra Los chiquitos que son Son espectaculares Realmente Mirá que hacía frío Pero ver a los chicos Realmente Es espectacular Mirá 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 como lo disfrutan Páster para acá Páster para allá Espectacular Espectacular No tiene precio Ver a los chicos Como juegan Repito Estos son principiantes Que estaban jugando En la pitch and pack Nenes que no deben Tener mucho más De tres o cuatro meses De entrenamiento En las escuelas respectivas Ahí está La profe de puerto Con los papás Que tanto Nos ayudan Ahí están anotando Las nenas Gran encuentro De escuelas Este domingo Y por supuesto No queríamos faltar De ninguna manera Más padres acompañando A los chicos En la pitch and pack Cancha que todavía No pudo arrancar Nunca en Paligüe Miren Alejandro Frisa Acompañando A una de sus hijas Distintas generaciones Y Alejandro Sigue acompañando Está bárbaro Y las escuelas El domingo En Paligüe Y en las cámaras Todo golf Pausa comercial Y enseguida volvemos